El gobierno ha anunciado que a partir del próximo año volverá a dar entrevistas de residencia en la Oficina de Intereses de La Habana. Esto es una súper noticia porque ya no habrá que ir a Guyana ni hacer el gasto, ni tendremos tan poquitas citas, así que es una súper noticia. Recuerde que no solo es que van a hacer citas en La Habana, sino que también ahora ya podemos pedir el programa de reunificación familiar. Así que si usted es cubano y puede pedir a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos solteros o casados, una vez que se presenta la petición, también podemos pedir que se nos dé el privilegio de la reunificación familiar, que es darle un permiso especial a estos familiares que tenemos afuera para que puedan venir a los Estados Unidos y esperar que su visa esté disponible dentro de los Estados Unidos.